Todas las calificaciones obtenidas por los alumnos en una asignatura se encuentran en el apartado Calificaciones que podrás encontrar en el bloque Ajustes. Las calificaciones se almacenan en forma de tabla, las filas son los nombres y apellidos de los alumnos y las columnas, las actividades evaluables de la asignatura. Cuando añadas una actividad evaluable a la asignatura, se creará automáticamente una nueva columna en la tabla de calificaciones. Cuando califiques una actividad, por ejemplo una tarea, la calificación pasará automáticamente a la tabla. Si pinchas en la lupa, accederás a la actividad correspondiente, por ejemplo en este caso es una tarea, donde podrás ver el envío del alumno, las calificaciones y ponerle una retroalimentación. Si pinchas en el cuadradito que sale junto al nombre de usuario, podrás acceder a las calificaciones de un estudiante en concreto. Aparecerán el listado de tareas y exámenes que tiene el alumno. Podrás editar las calificaciones de forma manual, para ello tendrás que activar la edición y tendrás la opción de modificar las notas tecleando el valor directamente en la casilla adecuada. Para que los cambios queden guardados, debes pulsar el botón Editar situado debajo de la tabla de calificaciones. Al activar la edición verás que te aparecen nuevos iconos. El primero de ellos es una mano para poder editar. Pinchando en ella vamos a poder ver los parámetros de calificación. Para poder cambiar la calificación debe estar activada la casilla Anuladas. Por otro lado nos encontraremos la lupa donde podremos ver el informe de resultados del alumno. Por otro lado nosестievais la proporción del alumnoON. Nos vemos en la descripción. Gracias por ver el video